¿Qué tal? ¿Cómo están? Vuelvo sobre un tema, bueno, que ya mencioné en uno de los podcasts, pero probablemente usted no sigue los podcasts, no presta atención a eso, y bueno, pasó. Por lo tanto, lo traigo aquí a través del video, a través del comentario, para refrescar el tema. Hay algo importante que está sucediendo, que es la lucha contra la contaminación del medio ambiente. Para eso se van tomando diferentes medidas, los países hacen acuerdos, cada país toma su compromiso con respecto a cómo va a reducir ese porcentaje de polución que se tira al aire, etcétera, etcétera. Todo esto que usted ya conoce a través de la prensa normal. Cada país toma su compromiso, y para eso se desarrollan también un montón de tácticas y elementos para lograr llegar a ese compromiso. Eso es utilizar represas, utilizar los molinos de viento que generan electricidad, y utilizar también la energía solar para llegar a esos objetivos. Dentro de todo eso se incluye la eliminación del uso del carbón y la eliminación del uso del petróleo, o sea, del combustible automotor, por ejemplo. Para eso, la gran invención, llegó el automóvil eléctrico. Aquí en Australia ya hay casi más de 100.000 vehículos eléctricos rondando por las autopistas y las distintas ciudades. Al momento suena muy bien, dejando de lado el tema de que muchos se preguntan y con qué energía vamos a cargar los automóviles eléctricos, si necesitamos energía para vivir, para fabricar, para nuestras propiedades, y también necesitamos energía para un montón de cosas, porque también vamos a eliminar el uso del carbón para las usinas. Por lo tanto, si eliminamos el uso del carbón para las usinas, vamos a depender de la otra energía renovable. ¿Va a ser suficiente? Eso es otro tema. ¿Va a ser suficiente todo lo que se va a generar a través de la energía solar, los molinos, las represas, etcétera, etcétera? Es otra historia. No sabemos si va a ser suficiente, aparentemente, digamos que sí. Pero, ¿con qué vamos a alimentar esos automóviles? ¿Con qué vamos a cargar las baterías? Y viene aquí el punto. ¿Qué hacemos con las baterías? O sea, el automóvil hoy es nuevo y tiene su batería, y esa batería tiene su rendimiento. 10 a 16 años de rendimiento, depende de la batería, depende del automóvil, depende de un montón de cosas. ¿Cuál va a ser el destino de esas baterías cuando se terminen? Estoy hablando de 100.000 unidades, 100.000 automóviles a hoy. Van a ir creciendo porque hay una disponibilidad de automóviles eléctricos, por lo menos aquí en Australia, que es impresionante. Todas las marcas tienen su modelo. Cada marca tiene su coche, su capacidad, sus baterías, etcétera, etcétera. Pero el Battery Stewardship Council, que está, hay una persona, Libby Chaplin, está a cargo, el CEO de este departamento que está subvencionado por el gobierno, está haciendo los estudios. Se han estudiado que 30.000 toneladas de baterías van a ser desperdiciadas, las quitadas de los autos y reemplazadas y a ver cómo vamos a hacer para poner estas baterías en la basura para el año 2030. Y si seguimos con la estimación, para el 2040 estamos hablando de 360 toneladas de baterías. Y para el año 2050 estamos hablando de 1.6 millones de toneladas de baterías de automóviles eléctricos. ¿Qué va a pasar con esas baterías? ¿Cómo se va a poner este desperdicio? ¿Dónde vamos a poner el desperdicio de las baterías eléctricas? Porque tienen litium, de acuerdo a lo que se informa, hay un gran riesgo de que se encienda fuego. Por eso el transporte de estas baterías requiere unidades especiales preparadas para transportarlas, porque el riesgo de que agarren fuego es realmente grande. Esto está dicho por quienes se dedican al reciclaje de esas baterías. ¿Qué van a hacer con todas esas baterías? Que además el número va a seguir creciendo. Hay otra, porque esto está todo comandado por estudios de la Universidad Tecnológica de Sydney que está llevando a cabo todo este análisis. La Universidad de Griffith también tiene alguien trabajando en eso y está totalmente de acuerdo con lo que dice la Universidad de Sydney, pero menciona otro detalle. Me parece que son muy conservadores, dijo. Los números que está manejando son muy, muy conservadores porque existe la posibilidad de que se use mucho el vehículo y la batería se gaste mucho antes. Y al gastarse mucho antes va a ser más el número de baterías que vayan a tener que ser puestas a descansar en algún lado. ¿Qué se va a hacer con ellas? Bueno, los que están trabajando con esto y están haciendo los estudios, ya están hablando con mucha gente, están hablando con los fabricantes de automóviles eléctricos para que ellos preparen un plan integral desde el comienzo hasta el final, no del automóvil, de la batería, que es lo que va a causar el problema. El automóvil tendrá una carrocería como cualquier otro, que es lo que tiene actualmente, pero la energía está a través de la batería. Se está trabajando en eso. Bueno, ABC, que produjo el artículo sobre el cual estoy comentando, dice que se acercó a las empresas que hacen recycling. Aquí en Australia hay empresas que hacen recycling de esas baterías. Tema muy, muy delicado. Son ellos los que mencionan el transporte con unidades especiales, casi como las que usa la policía para las bombas, para poder transportarlas. Dicen, sí, bueno, que ellos las van desarmando partes, muchas partes de plástico y otros elementos se pueden reciclar, pero hay otros que no. Estas baterías tienen una constitución, no se olvide que pesan como 500 kilos, más o menos cada batería por cada auto. Además, están compuestas con plástico, aluminio, tienen cables, tienen una caja que los contiene, y tienen las celdas adentro que tienen litium y tienen cobre. Algunos de esos materiales son reciclables, otros no, por ejemplo. El litium no se puede reciclar. Lo mismo está pasando con los paneles solares, pero no hablamos de eso. Estamos hablando de las baterías de los automóviles. Todo esto es un proceso que realmente preocupa y que tienen que ponerse los gobiernos seriamente a resolver. Y si usted se pregunta, ¿qué puedo hacer con respecto a eso? Usted no puede hacer nada, a menos que llegue el momento que tenga que votar para algo, o al menos que tenga que decidir si compra un automóvil eléctrico o no lo compra. Pero no está en sus manos personales, sino en lo que accione su gobierno de su país para manejar el tema de las baterías. Si es que a alguien le importa. Supongamos que sí. Porque cuando esas baterías se tiran en la tierra, en algún momento pueden lanzar gases tóxicos que perjudican al ser humano, o prenderse fuego, de donde la extinción del fuego, de este tipo de fuego, es costosísima, según dice este artículo, de la gente que está investigando sobre el tema. O sea, hay un montón de factores que hacen que no es solamente disfrutar del automóvil eléctrico, lo que viene después es el tema. Al margen de todos los comentarios que hace la gente que está todavía bregando a favor de que las usinas de carbón no se cierren, porque diferentes circunstancias hacen que no vamos a tener suficiente electricidad, por lo menos en este país, de acuerdo a la gente que comenta el tema. Se los quería comentar todo esto y no lo quiero hacer más largo, porque de una u otra manera hay que pensar. Hay un montón de problemas en su país y en su casa y en su ciudad, problemas políticos, problemas de un montón de cosas, pero este es un problema que se puede llegar a hacer muy serio partiendo de una cosa tan interesante como es el automóvil eléctrico. ¿Y qué van a hacer con las baterías? Se los dejo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!